¿Por qué comprar una desbrozadora Elastic Nouveau? Este modelo de máquina es utilizado en cultivos de viña y frutales de diferentes medidas, ya que se puede adaptar a varias plantaciones gracias a su sistema de extensión. El diseño de la máquina es único y de una característica de forma muy angulada para poder facilitar las maniobras en zonas estrechas. Tenemos dos tapas en los laterales para el control del munching fabricadas en material de hardox antidesgaste. El sistema de extensión va sujeto mediante unas barras con casquillos en deslidur de muy bajo mantenimiento. Los cilindros de abertura de la máquina son totalmente compensados para una perfecta sincronización. El capó de la máquina es de muy fácil abertura para la protección de los grupos y la barra hexagonal de desplazamiento. Los bulones especiales con dos posiciones son para transporte y flotación, para cuando la máquina está trabajando se puede adaptar mejor al terreno. Tenemos también un rodillo trasero de control de altura de corte con sistema de rápida regulación. Las cuchillas de corte especiales son de absorción de hierba para mejorar el resultado del trabajo.